Hoy es un día para disfrutar y para celebrarlo. En el pasado reciente no tenemos demasiadas alegrías en el barcelonismo. Veníamos de perder muchos clásicos seguidos, de no ganarlos. Y hoy es un golpe sobre la mesa para decir que estamos volviendo. Que con este modelo de juego, con esta idea de fútbol y con este proyecto se puede competir. Ante todo un Real Madrid en una muy buena racha, líder de la competición en su estadio. Hemos dominado el partido de principio a fin. Creo que hemos hecho un partido casi perfecto, espectacular. Y con toda la humildad del mundo creo que podríamos haber marcado muchos más goles. Hemos tenido muchas más ocasiones para obtener un resultado más abultado. Aunque con este 0-4 nos vamos muy contentos también. Nuestro juego es este. Querer ser protagonista con el balón, presionar arriba, intentar robar el balón y crear ocasiones. Y eso da resultado. Hoy hemos sido efectivos, sobre todo al principio del partido y con el 0-2 en el descanso teníamos el partido muy controlado. Y luego al inicio de la segunda parte hemos sido muy contundentes. Y como te decía antes, podríamos haber marcado muchos más goles. Lógicamente jugar contra el Real Madrid siempre es especial. Es el partido más importante de la temporada. Y después de jugar a este nivel y de la manera que lo hemos hecho, con este gran resultado. Y la verdad es que es una noche perfecta. Bueno, la verdad que sí es importante hacer un gol, ayudar al equipo. Y más en un partido como este ante un gran rival. Era muy importante ganar este partido, sobre todo. Y ayudar al equipo con un gol, la verdad que es una felicidad tremenda. Y la verdad que me pone muy contento. Es una noche especial. Pero ante todo, tengo que decir la verdad, es un gran día para el equipo. Estamos muy contentos de haber ganado aquí. Sabemos que no es fácil venir aquí, pero lo hemos hecho con confianza. Y eso es una buena cosa. Bueno, yo creo que es muy sencillo el mensaje. Que hay que disfrutar de esta gran noche. Hay que disfrutar de este gran equipo. Hay que disfrutar de este gran club. Esa victoria es nuestra. Esa victoria es de nosotros como jugadores, de nuestro staff, de nuestro club. Pero también de nuestro aficionado, porque desde que llegué aquí le dije que nosotros somos el basa. Y somos el basa en las buenas, en las mejores y no tan buenas. Así que se construye la historia. Sí, yo creo que hemos demostrado que hemos hecho muy buen juego desde el minuto uno. Hemos tenido un aplauso todo el rato. Y nada, podíamos meter yo creo que más. Pero bueno, al final muy buen resultado.